Bueno, vamos para allá Lo dicho, bienvenidos a todos, muchas gracias a Carri por el hosteazo, de verdad que lo agradezco mucho Carri, cerra los ojos y mutea el directo Sí, porque vas a sufrir A ver si tenemos suerte, es que son 11 multis Yo creo que realmente Carri ha tenido muy mala suerte Sí, a ver, lo de Carri ha sido muy mala suerte La lane esa del SSR, mira A ver, de 11 multis se ha llevado 5 o 6 SSR Equipea Lo que pasa es que no eran los de la cola Yo voy a decir un dato, a Mar le he dicho En dos multis lo que iba a salir y le ha salido Oye, empieza a decirme cosas ¿Qué me tiraste? ¿Puedo que me cargo el titán colosal por segunda vez? ¿Se acaba la historia? No, no Las skins estarán gratis Gratis por diamante Tienes una gratis de Levi y otra de Mikasa Bueno, es que vea Y en el hotpass también te dan skin de Eren En la tienda de Levi y de Mikasa Tengo otra, de Ricky Morty Bueno, empezamos mal Está calentando la máquina Ramita Ugo No hay marca Estoy sufriendo ya, estoy empezando a sufrir Mira el counter Caso, dos veces Bueno, de momento es empate Puede haber algo Confianza Va a salir el pool en Dorado Mira el texto en azul en HD Que no, el azul no, mira, va a ser el rainbow Bueno, estamos bien Ni para ti ni para mí Es que pega a cabo Y en las notas tampoco dice que llegarán por diamantes en global ¿El qué? ¿Las skins esto? Eso dicen Las skins no van a ir por diamantes Porque las skins se van en dos semanas Y en ocho dólares Ya No, no, sigue siendo Pero todas las skins se van en dos semanas Y la cola en dos semanas Me hace gracia como lloráis por las cosas Que valga 23 y no 8 Claro, ¿qué quieres? Que te lo den gráfico Una mamadita y un sandwich mixto También, como dice Mar Lo que has, hostia pues Lo que pasa es que al fin y al cabo Te dan, bueno, te dan Compras diamantes Entonces pues mira Al meterle diamantes al ticket Lo que han hecho han sido Pues que te cueste Te cueste más dinero Que está feo, sí Pero Sí, está bien Bueno, pues yo creo Yo creo que me la voy a mamar muy fuerte Eh, Mar Mar, ¿puedes banear al tío ese tonto? De momento Al tío en la video 2 Que apuesta No sé si es verdad lo que apuesta Pero lo puedes banearlo ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? La video 2 Cuarto comentario Yo por si acaso Sé que va a ser que no Pero por si acaso Me suba la polla Eh, gente, a ver Estoy hasta el nabo de repetirlo Pero repito Todo lo que sea spoiler Sea un falso Verdaderos Inventados O vallad y gracietas Primer Primer Cometéis Al rincón de pensar A tirar multis por Deirdre Y el segundo Permaban ¿Tira multis por Deirdre? No vuelves, crack Por favor Dame un SSR, tío ¿Confías en mí? Por supuesto que confío en ti Tira el siguiente Tira el siguiente Con Gema No puedo No se puede Da igual Tira un multis por Gema Me da igual Madre de Dios Escucha, ahora cuando te inviten un demonio Puedes decir que no te inviten nunca más abajo Puedes decir que no te inviten en todo Pero si me llegaran al correo, ¿no? Por decirlo así Supongo Porque si no No podría ser Demorios en todo el día Al final Escabar No saca a Eren ¿Tú puedes cancelar que no te lleguen invitaciones? Eh... Aviso No tengo el chat abierto Me vais a hacer que abro el chat Para que os banees Pregunto ¡Gracias! ¡Gracias! No te lo mereces Muchas gracias Hagi Por ese pedazo de Prime Bienvenido Kage ¿Cómo estás? Y bienvenido De verdad Espero que te lo pases muy bien por aquí Muchas gracias por ese Prime De verdad que lo agradezco muchísimo No El tercero, ¿no? ¿Cómo estás, Lucio? Bienvenido Estaba de los últimos, ¿no? ¡Deathpears, no! El tercero por la cola Creo que era Yo he dicho Eren, ¿eh? Gracias No, yo aquí Eren no lo veo Yo veo aquí más un Levi Yo con que salga uno de los tres Soy feliz, os lo prometo Míralo Como sea, Hili Yo no me parto la poja Un pobre señor pregunta Que qué creemos que van a dar Por el error de los sombreros De los 100 días Pues una palmita a la espalda Algunos diamantes No, gemitas van a dar O algo Algo van a dar Las mismas gemas que te dieron Por un personaje Por favor, dame Eren ¡Hili, pero sí! ¡No! ¡Sí, no! ¡Ah, sí, no! A ver, también tiene espada ¿Qué haces? Lo he intentado Estoy nervioso Que no, no, tía ¿Cuántos me quedan? Vale, ya terminé la historia Por fin, mi gente Muchísimas gracias, Pastor Suerte, bro Yo ya tengo a los tres Enhorabuena, Pastor Y muchas gracias Por esos tres mesazos de Prime De verdad Muchas, muchas Muchísimas gracias Por apoyar el contenido De verdad Que lo agradezco muchísimo, chicos Pero mi pregunta es ¿Por qué os quejáis De que los titanes estén censurados? ¿Qué queréis ver? Ver pirocas Es lo que queréis ver ¿Qué queréis ver pirocas? Es que técnicamente Están censurando algo Que no existe Ya, ya Pero no sé O sea, no le deis más vueltas O sea, están más morenitos De cintura para abajo Ya está Va, va, va Yo entiendo Porque como están como encorvados Ellos mismos se hacen sombras Quiero decir Es normal Marín Que son todos unos follafolios, tío Cállate la boca ¿Por qué decís Hola, YouTube Si Kaze ya no sube nada a YouTube Que si algo subiré Lo prometo ¿Qué es esto, no? Kaze 2 Kaze Nos intento Mi casa 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 Yo quiero a Eren, por favor Acabo de flipar porque acaba de ser un away Que en 0 a 6 Tiene que comprarme un trío en un momento Es Lelbry Es Jericho Es Lelbry ¿Puede ser Jericho? Mi casa Es Dorito ¿Puede ser Jericho? Es mi casa Un Lelbry Un Lelbry ¡Vamooos! ¡Sí! Vale Uno, uno Está bien Uno Está bien No se lo merece Me apretó picado a Yonky Pero que el cabrón también lo tiene, ¿sabes? Vamos, quedan cuatro Quedan cuatro No lo entendéis Son titanes shiny Es posible ¿Eh? Es Keef Vale Bueno ¿Por qué se decís cuando yo no te lo digo? ¿Qué vale? ¿Guay o qué? Perdóname, perdóname Vale, perdón Muy bien Gracias a mi gran lugar puedo ir a la tienda y comprar X de 100 pavos Quedan tres Por supuesto Que en 100 pavos te tienes que comer una mierda, tío Por darle dinero, tío Lo que hay A ver Pero es que no quiero Luego tiras un multi que te salgan los tres Pero Ya, pero así no se puede cumplir, Mario Ya, tío A ver si Esto es Skip Skip y mi casa Mark, ¿tiraste? Claro que tiró Claro que tiró Skip y mi casa Lo que no ha hecho es que no es ni censura, es ridículo Sí, es bastante absurdo Personalmente es bastante absurdo Bueno, pero a ver Que somos Europa, otra vez ¿Qué parte no entiende de que somos Europa? Que no sabéis si los titanes son menores de edad, tío Es normal O sea ¿Qué dura, mierda? ¿Cuántos SSRs tú? Se acaba de rechacar uno, tío ¿Hora? Deja de llorar Deja de ser una mierda, tío Que dejes de llorar Mira Solo se puede comprar una vez Los tickets a la tienda, eso Hombre Los de oro una vez Y los de plata tres Pero en total Sería gracioso Al día a día Al día a día Sale Eren Y a ti te sale Levi Queriendo a Eren Sí, yo quiero a Eren Es que Eren es el que más me gusta Pero porque es un personaje raro Es un personaje distinto Tiene una mecánica chula Madre de Dios Uff Es un personaje raro Tiene sin tener A Karen quiere ser yo en el asegurado ¿Qué haces? Mira Twitter ¿Quieres que te bloquee? No, pero Karen no llegó a los 600 No Aún no Que tengo que mirar Lo acaban de meter a la data base Sí, lo he visto, lo he visto Me lo han dicho a Alex ¿El qué? Lost the Bane Lost the Bane Sí, pero también han metido a Cedris de la tienda También han metido a Cedris rojo Pero Lost the Bane Lost the Bane Pero que yo Aún van a tardar Aún quedan meses Quedan meses seguro No he visto que ha salido un asegurado Arturico Arturo de mierda Ah, vale Es que estaba viendo Twitter Yo creo que tiraré unas pocas más Unas pocas más Unas pocas bastantes 100 euros después Ah, tú tienes Tú vas a tirar toda la Toda la rotación Madre de Dios By the man Mira ¡Eh! Han salido los tres chinos cudeiros Cuidado, eh Esto es el destino The destiny Dos 600 gemas a volar No, no, no Pero sí que voy a tirar 270 Como máximo hasta 500 Escúchame, ¿qué haces? No O sea, te quedan 270 O sea, no me sé Como máximo hasta 500 Me refiero Ah, vale, vale Tirar 500 Vale, vale Pero hasta 500 ¿Por qué? Vale, vale Por quedarme con un bonito número Y a ver si tengo suerte Ah, vale Pues, buena suerte ¡Oh! Se viene animación de Escanor Estaría bien, la verdad Tu casa chaqueta, herman Que antes se lo he dicho a Mark Y la ha salido Pero que Bueno, sí, vale Me parece bien Supongo que no estaría de todo más Bueno, quitamos la primera ¡Uy! ¿Han salido tres subais? No Míralos Son tres multis Se vienen las F's Es probable Las F's ya se vinieron, eh Estamos en sol, tío Amanece Por favor Eh, alguien mete un demonio alado, tío Demonio alado Sacar demonios No tengo elitas, loco Sacar demonios hoy, ¿sabes? Hoy que íbamos a hacer solo Putos titanes ¿Cuántas alas me hacen falta? Me faltan 11 alas Mi plan Esquipa la colab Rotación a Derriere Y full a los Vayne Sí, básicamente es eso Es algo por el estilo Mi plan Esquipa la colab Como si no le fueras a tirar todo A Derriere Ya ves Va, por favor Me ha hecho ugu Tengo la espada Entre comillas buena Dame Dame algo Por favor Ya va tocando Casi ha vuelto a perder el mojo Sí, igual Igual sí, eh Los raids parecen estar por los suelos Es un 3% Es cualquier banner Es como cualquier banner Claro Es literal Pero me estoy comiendo una mierda Es lo que hay Es que es brin Es incluso mejor que otros banner Porque tienes un 1,5% Y te salga un personaje nuevo Bueno, el último ¡Esperde, espere, espere! ¡Mira esos 3 ruines! Cuidado 3 en Raya 3 en Multi Este es Igual no, eh Pagando Virtu No 117 euros tienen la culpa Me comió la mierda la gente Metieron paquete los veines en la data base Sí, pero que yo no O sea, no os preocupéis Que más queda con eso Que Carly dijo hace un mego así Que hay una skin en la JAPO Creo que fue O en la global Sí, pero luego corrió que ya había salido Se ha intentado, gente ¿Qué opinas de que los cosméticos de AOT Puedan ser solo de pago? A ver Está feo ¿Qué es lo que hay? Pero que quieren dinero Que ya está No hay mucho más que decir F, compra el ticket No Ni Ni lo confirmo Ni lo desmiento Pero como me compre el ticket Y me salga Levi Me voy a trabar muchísimo Solo Dos de seis está bien, tío Solo Solo A ver Ojetivamente Escúcheme Ojetivamente Escúcheme Te puedes permitir tirar Esto no lo está viendo la gente Pero es muy gracioso Por una vez ya estamos igual en suerte Sí, técnicamente Escúcheme Tira las 600 Tira las 600 Claro, tira todo Antes de comprar nada ¿Qué haces? ¿Estás a cuánto? Si vas a seguir tirando Estás a 150 Te quedas con 350 Vale A ver O sea, barra de 450 Está fea Es que como tira hasta el final Como tira hasta el final Y me salga Levi Me tilteo muchísimo Prefiero que tira hasta el final A que te gastes 28 pavos Para que se hagan Levi Ojo Y así ganas recompensas Aquí hay uno que hace ¡Ah, me muerdo el puño y me cabreo! Ah, es este Vale, vale, vale Se ha ido la pantalla misteriosamente No sé de qué me hablas Pacarín Es un bug Pacarín Se bogea de vez en cuando Se pone en negro Y aparecen más diamantes Se censura Como los titanes Dos, eh Ya vas a comprar más Se fue que hace cinco Igual esín Igual esín nunca se fue ¡Dos! Primero y último Primero y último Es que Mira, mira El primer Ojo ¡Vamos! Ahí está Ya era mi casa Ya está Esquipea 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 mi casa ¡Ah! ¡Sí! Lo hizo al revés, eh Por nada De nada Quiero escuchar un Gracias de tu boca Por ese No, no Y otro mío ¡Hola! Escúchame Escúchame Estoy escuchando No lo oigo No lo oigo No, yo solo me escucho a María Gracias De nada, hombre Para eso estamos Yo aquí he dicho Al revés Había dicho Primero mi casa Y luego a Eren Me retracto De lo que he dicho antes ¡Qué bonito! Míralo a mis niños No, no Ahora compras Kings Yo también quiero al Levi, tío El poder de la Santa Inquisición La verdad es que sí La verdad es que la Santa Inquisición Me ha salido ¿Sabes lo gracioso? Que yo he tenido una multi Y me he comido una gran piroca ¿Sabes? Te has ahorrado 30 pavos de ticket La verdad es que sí Bueno, pero puedes tirar Más de un multi Si no lo has hecho Es porque no te interesa Correcto ¡Oh, Dios mío! Mi casa skin Es verdad La skin de mi casa ED Bueno, ya sé Ya sé quién me va a cargar En los putos demonios ED Claro Yo no, vale Se pueden llevar Si se llevan a los tres Tienes que destruir Si llevan a los tres tickets Es una locura Eso, tío No, o sea A ver Carri no ha puesto nada ¿Qué hace? Antes que nada Te ha bloqueado Carri en... No lo sé Espero que no Yo creo que esa etapa Ya la pasamos Eren sin dudas Está feo Ahora viene Fermaman Ya no bloquearás Fermaman Es posible Bueno, gente Ha estado increíble La verdad Hemos cumplido Lo que tenía que hacer Que era tirar los multis Y a pesar de que ha sido Un directo cortito Era el único objetivo Esta tarde Hacemos el directo Con lo cual Tendremos más contenido Así que Nos vemos esta tarde Gente Ha estado guay Os voy a dejar con... Creo que estaba Not En directo A ver si está Not En directo Está en directo De verdad Muchas gracias Carri Por el hosteazo Lo agradezco muchísimo Por la suerte Vamos a hostear a Not Que es un grande No sé si sigue tirando Espero que sí Pero en el caso de que sí Creo que está tirando En cuentas de subs La verdad Pero bueno Sin más Muchas gracias gente De verdad que lo agradezco muchísimo Muchas gracias por todo Nos vemos esta tarde En directazo Recordad A la siguiente ¡Hola! ¿Estáis viendo esta parte? Después de todos los summons De ayer En el directo No os voy a mentir Esto tampoco lo saben Las personas que están conmigo De llamada Que son Chubu y Mario Ahora mismo Se me escaparon Un par de multis Por los loles Y claro Ya estoy en una situación En la que terminar el full steps Son dos multis más Y no pasa absolutamente nada En los dos multis que tiré Me salió Dupe de Levi Yo voy buscando Dupe de Eren Así que Vamos a ver si hay suerte Terminamos el full steps Conseguimos un personaje fea Ture Y con suerte Pues bueno En estos dos multis que nos quedan Pues sacamos algún personajillo más Vamos para allá Me gustaría ¿Pierda dos amistades? No A mí me da igual Lo que ha perdido es dinero 100% No Dupe de Eren No treas Ahí tienes el primero Ahí tienes el primero Empezamos Dos puntos mal Voy a ponerme luz En la otra pantalla Para que así se me vea Algo mejor Esta cara de mierda Que tengo Porque no lo veo Del todo Del todo bien Pero bueno Empezamos Raruno Empezamos Raruno Chisto Habréis visto ya Los multis Ufff Habréis visto ya Todos los multis Del día de ayer Fueron bastante bien A pesar de que me tuve Que dejar algo de dinero Es cierto Algo sabes Algo 17 euros No 100 dólares Son 150 euros En dólares 117 euros Dólares Entonces Yo cobro en dólares Mario Yo pago en dólares Así que Vale pues entonces Has pagado más de 117 dólares Has pagado más Cuidado Por favor Me gustaría Un UR Cuidado No tiene pinta No tiene pinta Pues nada Me he comido Una chiquita poronga Aludar Pero ahora viene El dupe de Eren El más útil tú Si La verdad que si Piensa Que cuando venga El boss Del Van Y Elaine Se usa Mi caja Si Dios Soy un genio Pero bueno Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Mucha suerte en vuestros pools Y nos vemos En el próximo Que no se lo da cuando sea Hasta luego Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo ¡Gracias!